Muy buenas a todos chicos y chicos de YouTube para que les traigo un nuevo video Y el día de hoy hemos sabido reaccionar a tipos de jugadores de Fortnite animado por Pablo Anima Que estará en el canal en la descripción, este es un animador que ya ha hecho muchas partes De esta sección de tipos de jugadores en Fortnite Y voy a video reaccionar a la número 8 de tipos de jugadores de Fortnite Ya que haya sacado otras y recientemente sacó esta Así que vamos a video reaccionar, le vamos a ver que tal, se ve muy buena Así que vayan dejando su like y suscríbanse para poder empezar Así que ya vamos a video reaccionar Ok, a ver Tipos de jugadores en Fortnite Ok, se supone que voy a decir algo verdad, pues los troleé El jugador Lager Ojo, los Lager Es ese jugador que por problemas con su internet tiene el superpoder de la teletransportación Aunque probablemente tú, o tú, o quizás tú, te robas el internet Yo no me robó el internet, yo tengo internet Te voy a acusar No, yo tengo internet propio Flamingo, Flamingo Star Flamingo, WTF ¿Qué fue eso? WTF ¿Qué fastidio? Es como si fuera Goku Esa es la razón ¿Qué? No No, 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 es que Go Goku, eres tú WTF No sería genial que existiera un estilo de Goku WTF, sí, sería genial Es en este momento que me doy cuenta que soy pobre y que así saliera no podría comprarme Ah, wey, se mamó, no mames, qué tristeza Fruta vida del pobre Los jugadores extranjeros Extranjeros ¿Alguna vez te tocó jugar con una persona que habla en otro idioma? Es demasiado chistoso Si quieres lo puedes insultar y ni siquiera se da cuenta Aunque, eh, yo nunca lo hice, ¿ok? A mí se me tocó Hola ¡Oy, todo bueno! ¿Qué dijiste? ¿Falas español? Mucho gusto Yo soy de Brasil Ah, hola ¿Qué carajo? No puedo decir ¡Oh, carajo! ¿Qué significa eso? ¿Qué, qué significa eso? Sí, eso Carajo ¿Pero me estás vacilando, brasileño? ¿Querés saber qué es eso o qué es carajo? ¿Iso? Pero, boludo, no tengo idea de qué significa eso Además, yo nunca dije eso No, 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 no Yo quiero saber o qué significa ¿Pero qué significa qué? Eso, que tú dices Fas un rato A palabra carajo Qué brasilero este Ok, brasilero La palabra carajo igual hombre Carajo igual varón ¿Entendiste? Ah, tá Carajo significa eso Otra vez con la palabra isola No te aguanto más Chao Bueno, a veces no es tan divertido ¿Quieres otra parte de tipos de jugadores en Fortnite? Si llegamos a los 175.000 likes Subiré la nueva parte de tipos de jugadores en Fortnite Yo sé que podemos, chicos Así que deja tu like Deja tu like, chicos Y también me puedes seguir en Instagram No me molestaría para nada Puedes encontrarme como Pablo Animo Sí, sí Yo mejor corto aquí, ¿eh? Sí, yo mejor corto aquí, ¿eh? Y bueno, que eso ha sido todo el video Espero que les haya gustado O sea, ha sido muy corto, en verdad Pero como saben, estas evoluciones son un poco cortas Y es verdad que la hice un poco más corta Que sus otras animaciones de tipos de jugadores Pero bueno, que ha estado muy divertida Me he reído mucho Espero que ustedes están bien Yo sé que el canal de Pablo Animo está en la descripción Y es el que hace todas estas animaciones Y nos vemos en el siguiente video Compártelo con tus amigos y familiares Adiós